Bienvenido, Benny. Qué bueno que no necesitas discos de aplausos. ¿Verdad? Lo tenemos de veras. Sí. Aquí nadie hace playback, todo el mundo canta. Eso sí. Tú no trajiste discos, ¿verdad? Playback, si quieres. No, pero vas a hacer un repris de Bendito Licor. Bendito Licor. ¿Cómo te ha ido, Benny? Bien, yo sé que bien. Ya andamos trabajando. ¿Estás dentro o estuviste dentro de lo últimamente de Cleopatra metió la pata? No, estuvimos aquí en Monterrey hace como un mes y medio, dos meses más o menos. Por segunda ocasión, o sea, vinimos una vez y, pues, estuvo tan grande el fracaso que regresamos. Ah, no, estuvo muy bien. Es de Jaime Romero, un muchacho de aquí en Monterrey. Sí. Y la música de René Ábrego también aquí. También de Monterrey. Y el productor también de Monterrey, Roberto Garzaleal, que subele a toros. Y yo, de Reynosa. ¿Quién es de Reynosa, verdad? Híjole, qué padre. Acá de pesquería. Yo de pesquería. ¿Sí? ¿Qué pasqué? Y yo de Perros Braves. No, él ese es chilango, este sí. Este es de verdad, en el DF. Pues, qué bueno. Está haciendo una temporada, Benny, ¿a quién? Estamos trabajando ahora, cantando, rocanroleando todas las noches. Sí, qué padre. Esa es música del 60, ¿no? Para pura gente que ya no paga tenencia. No, a todos los chavos también. A los chavos también. Sí, les gusta. Sí, les gusta, cómo no. Va a estar una temporada. Unas cuantas semanitas vamos a estar aquí. Allá por San Nicolás, ¿verdad? Por allá, por allá, por allá. Muy bien. Bueno, pues, te deseamos lo mejor. Ya sabes que esa es tu casa. Y vamos a ver, vamos allá a divertirnos con Benny Barra y su choque sensacional, formidable. Ahí estaremos. Como no, hermano. Muchísimas gracias. Hasta luego, hermano. ¡Ben Ibarra! ¡Aplausos para Benny Barra! Gracias, hablamos. Ya nos vemos. ¡Gracias!